Saludos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un autor muy conocido, Alfredo Pareja Díaz Canseco, y analizar una de sus obras que también lo remarcó mucho. Bueno, él fue un escritor nacido en Guayaquil, Ecuador, en 1908, y pues durante toda su vida ha tenido muchas experiencias relacionadas con la literatura, en especial al entrar al Colegio Bicete Rocafuerte, en el cual inició sus estudios de la literatura y su interés por este tema. Luego, posteriormente, en 1929, viajó a Estados Unidos durante la Gran Depresión, donde ganó mucho más conocimiento. Bueno, a continuación vamos a analizar una de sus obras, que es Las Tres Ratas. Este cuento especialmente trata sobre tres hermanas y una madre que viajan desde Estados Unidos hasta Ecuador siendo inmigrantes por un tema de situación económica y viven tanto la situación de un inmigrante ecuatoriano y una persona que necesitaba buscar recursos en Argentina. Por lo tanto, presenta ambas perspectivas. Luego, posteriormente conoce a un hombre, el cual la trata como rata, y luego, al encontrarse con sus dos hermanas, este hombre las menciona como Las Tres Ratas, de ahí el nombre del libro. Bueno, en este caso del cuento. Bueno, ¿por qué esta obra ha sido tan reconocida? Por presentar varias perspectivas, en este caso perspectivas de alguien ecuatoriano que tuvo que venir a Ecuador forzado por su situación, y también alguien argentino que tuvo que salir de su país. Por esta razón es que su público fue tan atraído por esta obra al presentar varias perspectivas. Entonces, si ustedes llegasen a toparse con esta obra y piensan que tuvieron una situación como la que narra Alfredo Pareja Discanseco o que podrían llegar a tenerla, pues la lean, porque la perspectiva que muestra estas obras, los puntos, los análisis son muy importantes y son muy concretos. Entonces, como les digo, si pueden tener la oportunidad de verlo en físico o verlo en un libro digital, lo lean. ¿Por qué? Gracias.